Lo cierto es que es un placer y un honor poder debatir con usted. Por desgracia, no ha sido algo demasiado frecuente. Es en realidad la primera vez que debato con usted. Coincidimos una vez en un debate de televisión junto con otros candidatos y que podamos debatir es algo positivo. Me sorprende que a veces en esta Cámara, en los debates de investidura, digamos que algunos intervinientes salen con las cosas preparadas. Yo me voy a ceñir a la intervención que ha hecho usted porque creo que es algo positivo que debatamos aquí y que hagamos referencia a las cosas que se nos dicen. Usted dice que quiere ser estupendo. Usted lo es. A mí me parece usted un señor estupendo y creo que usted tiene muchas cosas buenas. ¿Tiene usted sentido del humor? ¿Es usted un tipo irónico? Creo que es usted un parlamentario con retranca que atrae nuestra atención cuando se sube a la tribuna y que es interesante debatir con usted. Si el problema no es ese, si el problema no es personal, señor Rajoy, no es que ustedes no tengan algo bueno. En lo personal seguro que sí, como todo el mundo. El problema son los resultados de su gobierno, de sus gobiernos. Y estará usted, de acuerdo conmigo, qué razones para ser autocríticos ustedes tienen que tener. Ha habido una cosa, tanto en su intervención como en la del señor Sánchez, que me ha llamado la atención a propósito de las devaluaciones. Ha dicho usted, hemos salido de una crisis sin devaluar. O no, claro, ya, es que España no puede devaluar la moneda. Sería una cosa impresionante que saliéramos de una crisis devaluando. Del mismo modo que el señor Sánchez decía que hay que implementar políticas monetarias interesantes. Ya lo que pasa es que eso no depende de nuestro país, depende básicamente del Banco Central Europeo. Está bien debatir de estas cosas. Y esto tiene un elemento curioso. Yo no sé si le ha traicionado el subconsciente. Porque ha dicho usted, hemos salido de la crisis sin devaluar la moneda. Claro, devaluar la moneda no se puede porque no hay peseta. Entonces, ¿qué es lo que se puede devaluar? Los salarios, las condiciones de vida de la gente. Si le damos la vuelta a lo que ha dicho usted, después de decir con simpatía lo evidente, lo que usted ha reconocido es que, claro, que hemos salido de una crisis devaluando. Porque no se puede salir de una crisis sin devaluar, en este caso, los salarios. Usted decía que es usted demócrata. Bueno, claro, esto es muy fácil de decir. Lo que pasa es que ser demócrata tiene una serie de implicaciones. Se lo decía antes en mi intervención a propósito de la noción de soberanía. En el aniversario en el que ustedes llegan a un acuerdo para reformar el artículo 135 de la Constitución, que entrega la soberanía de nuestro país a poderes exteriores y hace que, independientemente de lo que decida el Parlamento, que es el depositario de la soberanía popular, un Gobierno esté obligado a tomar medidas que pueden afectar a su gente, pues entienda usted si le digo que eso es, por lo menos, asumir un déficit democrático para nuestro país. Cuando el Parlamento no puede decidir y lo deciden desde fuera, tenemos un poquito menos de democracia. Los que recortan la democracia, creo yo, son menos demócratas que los que entienden que las decisiones de un país la tienen que tomar las gentes de su país a través de sus representantes y no los poderes financieros y la señora Merkel. Creo que ha sido usted intrudente al hablar de la obligatoriedad de determinados símbolos. No quería volvérselo a recordar, pero es que su partido lo fundaron unos señores que obligaban a hacer el saludo romano y que a veces juraban sus cargos con camisa azul. Entonces, cuando hable usted de la obligatoriedad de signos, tenga usted un poquito de decoro, porque a España no se le olvida de dónde vienen ustedes, a España no se le olvida que su partido lo fundan los cuadros de una dictadura. Esos son los únicos que en España han obligado a hacer determinados gestos, esos eran los que prohibían a los demás partidos políticos y esos eran los que nos han hecho cargar con la vergüenza de que en nuestro país durante 40 años hubiera una dictadura. Yo sé que a ustedes les avergüenza, pero es que es la verdad, su partido lo fundaron ministros de una dictadura. Es lo que hay. La gente. Si el problema aquí no es a quién le vota cada uno, si a usted le vota a mucha gente como a nosotros también, el problema es las medidas que uno decide y si esas medidas están cerca de la gente o no están cerca de la gente. Ha dicho una cosa que me ha sorprendido usted. Ha dicho a mí el IBEX 35 no me presiona y no me pone un piso. Pues hombre, a lo mejor a usted de momento no, pero al señor Aznar, a la señora Salgado, al señor Felipe González, un piso no, pero un puesto en sus consejos de administración sí que los ha reservado. De Unidos Podemos y de las confluencias no hay nadie que se sienta en un consejo de administración. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros no nos presionan ni nos ofrecen puestos en consejos de administración. Ha dicho usted también, a propósito de la soberanía, que a usted no le presiona nadie y que hacer política, al fin y al cabo, es trabajar para la gente. Pero claro, usted, ayer dijo una cosa, ayer dijo, hace falta un gobierno que no asuste a los inversores y que no asuste a los socios europeos. ¿En qué quedamos, señor Mariano Rajoy? ¿Su gobierno ante quién da la cara? ¿Ante los inversores y los socios europeos o ante los ciudadanos? Tenemos dos concepciones de la democracia distinta. Nosotros pensamos que un gobierno da la cara ante los ciudadanos. Hablaba usted de Grecia y la cosa tiene narices con perdón. Resulta que, como consecuencia de la gestión de su partido hermano en Grecia, Nueva Democracia, donde el señor Lucas Papademos, como al parecer hizo Montoro también, falseaba la contabilidad, resulta que convierten a un país de la Unión Europea en un protectorado y usted lo celebra. Un país que no tiene capacidad para tomar decisiones políticas y usted está encantadísimo de que su partido hermano allí destroce la economía griega, que lo conviertan en un protectorado, que es una humillación para el espíritu europeo, y usted presume y saca pecho, diciendo no, si al fin y al cabo en Europa tenemos que hacer lo que nos dicen desde Alemania o nos convertimos en un protectorado. Pues eso, señor Mariano Rajoy, es incompatible con ser demócrata y con defender la soberanía. Los datos. Creo que es muy difícil, y se lo decía antes en mi intervención, plantear que tenemos razones para ser optimistas. Era ya poco creíble lo que decía el señor Aznar cuando hablaba del España más bien, y eso que era la época de la burbuja, era la época de los pelotazos urbanísticos y la época en la que su gestión convirtió la corrupción en una forma de gobierno y de aquellos polvos estos lodos. Pero plantear en el año 2016 que España va bien, que los datos económicos llaman al optimismo, cuando encabezamos las estadísticas europeas en desigualdad, que detrás de esas estadísticas hay personas, hay gente, gente que no llega a fin de mes, niños que sufren pobreza, niños que no se alimentan adecuadamente, jóvenes que se tienen que marchar de España. No diga usted que España va bien. España son los españoles, no la tranquilidad de los inversores, ni la tranquilidad de sus socios europeos. Ha dado usted un dato, que es los datos de consumo, que esto es un poco como lo de la devaluación, que no depende de usted. Claro, cuando resulta que la relación euro-dólar cambia, cuando los precios del petróleo cambian y cuando, además, los últimos meses de su gestión ustedes empiezan a hacer lo que algunos decimos que hay que hacer, políticas más expansivas, aflojar un poco más, entonces hay algunos datos del consumo que llaman al optimismo. Pero a partir de lo contrario a lo que hacen ustedes. Si ustedes reducen los salarios, si ustedes aumentan la precariedad laboral, ¿cómo va a aumentar el consumo? Usted dirá, no, nuestras reformas laborales no han contribuido a disminuir la capacidad negociadora de los trabajadores, sus salarios y sus condiciones. Entonces, ¿por qué les hicieron una huelga general? A ustedes y a ustedes, a los dos. Dos huelgas generales por sus reformas laborales. Eso lo hacen los trabajadores porque sus reformas impiden su capacidad negociadora, disminuyen los salarios y aumentan la precariedad. Y eso se traduce en menos consumo, señor Mariano Rajoy. Decía usted que España es un país en el que viene mucha gente. Bueno, en los últimos tiempos, por desgracia, cada vez viene menos y cada vez se van más. Y no se van de aventura, como decía una de sus ministras. Los jóvenes españoles se van porque este país no les ofrece una alternativa. Y ese es el resultado de sus políticas. Hablaba usted de Madrid y Barcelona. Pues se lo voy a decir. Donde nosotros gobernamos aumenta la inversión extranjera. Y en el caso de Madrid hemos conseguido reducir la deuda. Y son datos oficiales, aunque a ustedes les duela. Voy terminando. Hay una cosa que ha dicho usted que es verdad, completamente cierta. Hay tres opciones en este país. O repetición de elecciones, o un gobierno de ustedes, mediante un acuerdo con el Partido Socialista, porque si no, no hay manera, o un gobierno a través de un acuerdo del Partido Socialista con nosotros. ¿Y sabe lo que se está jugando en esas tres opciones? Básicamente dos ideas de España. Su idea de España tiene que ver con usted. Es impresionante. Usted ha dicho que cuando yo critico a su partido y a su gobierno estoy criticando a España. España no es usted. España no es su gobierno. España es la gente. No son los inversores. No son los socios europeos. Para nosotros, que somos una fuerza política, les recuerdo, de ámbito estatal con resultados electorales importantes en todo el territorio. Es muy difícil plantear un proyecto colectivo, un proyecto de hermandad, cuando se es una fuerza política subalterna, como son ustedes en Cataluña y como son ustedes en el País Vasco. Yo le digo, nuestra idea de España es con sus pueblos y con sus gentes dentro. Porque este país es la gente que compone este país. No son las banderas que llevan algunos en la pulsera mientras tienen cuentas en Suiza o en Andorra. Esa es la diferencia de la idea de España que nosotros tenemos. Para nosotros, España son sus pueblos y sus gentes. Aplausos. 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 Gracias.